de maravilla luego ver las imágenes el día, la vida es bella la vida es una hermano la vida es una, hay que disfrutar y tú estás disfrutándola bastante bien Palomina Fiusiña ¿qué cuenta el papi? ¿cómo? ¿qué? ¿qué cuenta el papi? no sé, tiene fuerza para él no, lo que pasa es que me cuentan por ahí si no quiere decir nada, yo no tengo por qué preguntarte ni insistir con esto, pero quiero que me cuentes este ¿tienes que se está vinculando ahora que estás saliendo con un argentino, con un chico que al parecer tendrías una relación muy bonita con él? no, bueno a mí también me agarró de sorpresa eso ¿el argentino? sí, en realidad yo nunca he salido con ningún argentino ¿por qué inventan cosas? bueno, no sé, coincidí, en realidad sí, en una reunión con él pero él es, bueno, mi pata y no tiene nada que ver, a mí me parece un poco de más que bueno, que me estén vinculando con él y diciendo cosas que no son y jugando bueno, de hecho fue una ex compañera nuestra acá que jugó con algo que ay, se dieron un besito o se dieron su primer beso y se dijeron lo cual no era cierto y a mí me causó gran sorpresa y yo quiero pensar que fue, bueno chongo del programa o algo así porque en realidad a mí no me gustó para nada y tampoco me gustó que, bueno, yo escuché en el programa de la mañana un programa de la mañana que haya dicho que, bueno, ahora que estoy soltera yo estoy, bueno, de gracia con uno, con otro y yo creo que las cosas no son así no tengo que decir eso sin tener ninguna prueba y en realidad porque me hace quedar mal como mujer también totalmente, totalmente de acuerdo es cierto, tú estás soltera puedes hacer lo que quieres pero no es que estés haciendo una cosa por aquí otra cosa por ahí eso está clarísimo así es ¿por qué dijeron eso? a modo de broma, me imagino claro, a modo de broma cuando lo hacen como chongo como a modo de broma pero tú sabes que de broma en broma la gente empieza a creer los televidentes también se lo tomaron a pecho escriben cosas y bueno, en realidad yo quiero pensar que, bueno fue una broma y fue parte del programa nada más para no 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 molestarme con con las personas que dijeron cosas que no son pero en todo caso, bueno como yo estoy en un programa de competencia también y también hago eso a veces de broma y sé que las cosas no son así yo quiero aclarar una vez más que bueno realmente no tiene nada que ver eso es un comentario totalmente fuera de lugar y bueno no hay ningún argentino ni mucho menos es un amigo y punto para que la gente no esté hablando cosas que no son así es no tiene nada de más yo puedo conversar con un argentino puedo conversar con un peruano con ecuatoriano con cualquier persona con chileno con todos porque yo creo que bueno soy de Brasil y soy así de conversar bueno, de saludar la gente amablemente pero eso no quiere decir que estoy coqueteando ni que haya un acercamiento más allá de lo normal totalmente de acuerdo gracias Paloma Fiza para que quede bien bien claro ya ok gracias Paloma